El lunes 2 de marzo, el Papa se reúne con el primer ministro del Kurdistán iraquí, Nershirbhan Barzani. El Kurdistán es la única zona de Irak en la que miles de familias cristianas han encontrado refugio por la persecución del Estado Islámico. Y en la sala de prensa de la Santa Sede se presentará la red eclesial panamazónica, una rueda de prensa en la que intervendrá el cardenal Peter Tarkson, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Como todos los miércoles, el Papa retoma su audiencia general, abierta a todas las personas en la Plaza de San Pedro. Esta semana los obispos de la región del norte de África realizan su visita a Adlimina y concluirá con un encuentro con el Papa Francisco. El sábado 7 de marzo se reúne con miles de miembros del movimiento Comunión y Liberación que llegarán de todas partes del mundo. Por la tarde visita la Parroquia Romana de Todos los Santos. Allí presidirá una misa en recuerdo de la que celebró el Papa Pablo VI hace 50 años. Fue la primera vez que un Papa celebraba en público una misa no en latín. Y como todas las semanas, el domingo en la Plaza de San Pedro, el Papa rezará el ángel a las 12. Por la tarde Francisco visitará la Parroquia de Santa María Madre del Redentor, en Torbella, Monaca.